...siguiendo con las entrevistas que tenemos la oportunidad de hacer... ...a quienes este año van a recoger galardón... ...en esa 24ª edición de la Gala del Deporte... ...estamos con una de las pequeñas que sin duda se va a llevar ese galardón... ...y una mención especial que han querido... ...desde el Patronato Municipal de Deportes de Moguer... ...y desde el Ayuntamiento de Moguer... ...conceder a quien es Ana Gago Rodríguez... ...por Gimnasia Rítmica, una mención magnífica. Ana, hola, ¿qué pasa? Hola. ¿Estás bien? Sí. Bueno, ¿cuántos años tienes, Ana? Pues este 10 de octubre cumplió 10 años. 10 años, ¿y dónde vives? Vivo en Huelva, pero casi toda mi familia vive aquí en Moguer. Es decir, que eres moguereña. Sí. Sí, podríamos decir que eres moguereña. ¿Por qué practicas la Gimnasia Rítmica, Ana? Pues mis padres no me querían apuntar, pero les convencí... ...porque ha sido mi ilusión desde pequeña. ¿Y qué es lo que te gustaba de Gimnasia Rítmica? Para convencer a tu padre y a tu madre de que es lo que te gustaba. Pues me parecía un deporte muy bonito y pues me gustaba porque yo sabía que podría hacerlo con el esfuerzo. Bien, ¿cuántos premios has conseguido desde que estás? Pues conseguí mucho, pero lo más importante han sido el oro en el Campeonato de Andalucía 2017, en el Campeonato de España el segundo puesto en 2017 y en 2018 el segundo premio en el de Andalucía. Eso llevan las medallas, ¿no?, de cada uno de esos premios, ¿verdad? ¿Dónde tienes esas medallas habitualmente? Hoy la tienes colgada porque estamos hablando de premios, estamos hablando de una mención, pero ¿dónde tienes colgada en tu habitación esas medallas? En un perchero debajo de una foto del conjunto, formado por Leticia, Olga, Abril, Lucía y yo. ¿Sois muy amigas? Sí. ¿Las del grupo? Sí. ¿Qué te gusta más, salir en solitario a la pista o lo haces mejor en conjunto? Lo hago mejor en conjunto porque pasamos más tiempo todas juntas, nos reímos mucho y si hay algún problema en el tapiz sabemos resolverlo mejor. Bien, ¿y cuál es el aparato que te gusta más? Porque claro, empezaste muy pequeñita y seguramente que has hecho de todo, ¿no? Y has trabajado con la cinta, has trabajado con los aros, con las mazas, ¿no? Pues la verdad es que me ha tocado manos libres en todo, pero este año pelota y creo que el que más me gusta es el aro. El aro, ¿no? Bueno, cuando te llamaron para decirte que tenías un premio dentro de la gala del deporte, ¿qué pensaste, Ana? Pues me sentí muy alegre porque no creía que me iban a dar un galardón aquí en Moguer. ¿Y a quién se lo contaste cuando te lo dijeron? ¿Te acuerdas del día que fue en el que te dijeron, te lo dijo tu madre? Pues mi madre me envió una foto por el WhatsApp y a la primera que se lo conté fue a mis compañeras del conjunto. Y bueno, ¿y qué te dijeron tus compañeras? Pues que muchas felicidades y que me lo pasase muy bien. Bueno, no vas a poder recoger el premio porque ¿dónde estás? ¿Qué vas a hacer? No voy a recoger premio porque voy a ir al Campeonato de España en Pamplona el próximo fin de semana. Y vas con tu equipo, ¿no? Sí. Con tu grupo, ¿no? ¿Y qué? ¿Tenéis pensamiento de ganar? ¿Estáis bien preparadas? Yo creo que tenemos posibilidades de quedar en podio. ¿Sí? Y clasificarnos para la final. Bien, entonces ¿te ha gustado el premio que te van a dar, Ana? Me ha gustado mucho. ¿Quién se ha alegrado más de la familia? Mi madre y mi padre. ¿Sí? ¿Quieres agradecer a alguien este premio que te vamos a dar? Que no vas a poder estar el día 14, pero ¿quieres agradecer el premio a alguien? Se lo quiero agradecer al Club de Revuelva, a mi familia y sobre todo a mis entrenadoras Ana Torres y Isma Márquez por haber confiado en mí en entrar en absoluto. Bien, Ana, ¿y quién va a recoger ese premio por ti? ¿Quién va a estar...? Pues lo irá a recoger mi abuela Teresa y mi tita Loli. ¿Y que viven aquí en Moguer? Sí. Es decir, que le vas a dar el placer de recoger ese premio en tu nombre, ¿no? Sí. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias. Me ha encantado conocerte y además nos ha dado la oportunidad de que todos los moguereños y moguereñas, porque claro, vives en Huelva y no te conocemos bien, pero ahora tenemos la oportunidad de conocer a una pequeña de 10 años que está haciendo historia deportiva en nuestra localidad o en la provincia de Huelva. Ana, muchísimas gracias y enhorabuena por ese premio. De nada. Gracias. 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 Gracias.